Fuera de aquí Iván Duque, Gohan Iván Duque, no necesitamos a la oligarquía colombiana y a Iván Duque de Metiche en Venezuela, opinando No puede gobernar Colombia Iván Duque y quiera gobernar Venezuela, Metiche Hago un llamado para que evitemos que se consolide un paso más al servicio de la dictadura 24 horas de información, noticias internacionales de hoy Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias internacionales, la mejor información del momento Arrancamos con noticias de última hora de Venezuela hoy 7000 crímenes de Nicolás Maduro causan su detención legal, estamos hablando de leyes internacionales señoras y señores La oficina de Michelle Bachelet ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y crímenes contra periodistas Pero también contra medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición Ahora se le suma algo más, hay una denuncia, ya tiene casi 7000 desplazados de Apure y eso van a contar como 7000 violaciones a los derechos humanos Nicolás Maduro sabe que esto se discute en la ONU Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Conocidas como FAES en algunos barrios del país Tan solo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental Monitor de Víctimas Identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Arcaracas No es relajo, es por eso que él ha empezado a hacer anuncios falsos Uno de esos anuncios falsos señoras y señores es decir que más del 60% está regresando A eso se lo dicen sin evidencia Y por supuesto que hay varias organizaciones o NGs que están del lado de Colombia y que pueden hacer el conteo Pero Nicolás Maduro necesita engañar a la comunidad internacional lo más que pueda ¿Para qué? Para evitar casualmente que la ONU se active contra él Sabemos que la situación de Venezuela no es convencional Y que la dictadura que pretende extinguir todo vestigio de democracia tampoco lo es Es casi inédito que en un país con las reservas petroleras más grandes del mundo Bastos recursos naturales y una tradición democrática en el pasado muy estable Se convierta en lo que es hoy Un territorio controlado por una organización criminal que detenta el poder por la fuerza Por supuesto que la Corte Penal Internacional ya tiene cargos contra Nicolás Maduro Estados Unidos también pero a medida que hay más presión eso se pone cada vez peor ¿Y por qué? Porque todas esas personas que están en la ONU se ven obligados entonces a realizar acciones Y Nicolás Maduro lo sabe Por eso inventa que ya está tomando el control de Apure Y también inventa que está llegando todo a la normalidad Que están regresando todos los desplazados pero todo es una vil mentira Él está cometiendo crímenes que son en contra de las leyes internacionales La ONU ha denunciado a Maduro y estas 10 violaciones de los derechos humanos Son vinculados no solamente al maltrato que han tenido los pobladores Por ejemplo en Apure sino también por parte de la FAM Y recordemos que no solamente es que hayan sido desplazados por cuestiones del conflicto militar Entre comillas y ese conflicto supuestamente que existe Sino que los militares de la FAM y de la FAES También han hecho estragos aprovechándose de la anarquía que hay en ese lugar Para enriquecerse o simplemente sacar dinero en realidad y robar a esas pobres personas Terrible esa situación señoras y señores Todo esto incurre en faltas internacionales Y los responsables según las leyes internacionales Son Nicolás Maduro y todos los jefes de los militares Por ejemplo Padrino López y Néstor Revelor Todos están siendo perjudicados con todo lo que está sucediendo Maduro está enfrentando una intervención de la ONU Y es que la ONU y otras instancias internacionales en materia de derechos humanos Se disponen a entrar a Venezuela Padrino López y Maduro son acusados de todos estos crímenes Y se encuentran en graves problemas Esto no es de ahora, por supuesto que no Pero se están acumulando todos los cargos Y eso ayuda a que la reacción sea mucho mayor No se puede esperar hasta el juicio de la Corte Penal Internacional Hay que detener a Nicolás Maduro de una vez por todas Yo te decía, lo que se necesita para enfrentar la dictadura Es no caer en el discurso belicista Que muchas veces lo utiliza la propia dictadura Para legitimar su posición Y yo hablé del cerco diplomático Y muchas personas me miraban con escepticismo ¿Eso qué es? Siete meses después Nos hemos dado cuenta que el cerco diplomático Como herramienta Ha legitimado al presidente Guaidó Y a la Asamblea Nacional ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de países del hemisferio Reconocemos al presidente Guaidó Y a la Asamblea Nacional La gran mayoría de países de la Unión Europea Lo reconocen a él Y reconocen a la Asamblea Y el dictador quedó aislado Quedó reducido a una minoría de países Que además muchos de ellos Son además lugatorios de la democracia Defendiéndolo Ahora Maduro enfrenta este procesamiento penal Pero el daño causado actualmente está grave Y el análisis de lo que está pasando Y pasaría en el futuro Inmediato también es demasiado grande Y preocupante Es por ello que ahora los países Están discutiendo para actuar En contra del tirano mandatario Nicolás Maduro Amnistía Internacional Anunció también una nueva normativa Del régimen que empiezan a poner A partir de los próximos días Probablemente se empieza una medida De la dictadura chavista Que avala políticas de criminalización Viola el derecho de asociación El derecho de la privacidad Y la presunción de inocencia Esto indica que Nicolás Maduro No va a poder defenderse La ONU discute una intervención humanitaria Con un tono militar Por ahora continúan los enfrentamientos Con los grupos ilegales Y estos disidentes Ya están controlando El estado Apure El estado Táchira Y el estado Varinas Mientras tanto Nicolás Maduro Acumula más de 7000 crímenes Y eso es un hecho Que la Corte Penal Internacional Va a aprovechar para juzgarlo Pero se espera que Estados Unidos Junto a los países de la coalición Detengan a este peligroso dictador Por ese y otros crímenes más Porque en este momento No se puede esperar Hasta la Corte Penal Internacional ¿Qué opinan al respecto? Déjame muy rápido Tu opinión aquí En la sesión de comentarios Quédate conectado Con las noticias de hoy Y seguimos con más El régimen de Nicolás Maduro Otorgó el arresto domiciliario A los seis ejecutivos de Citgo La filial estadounidense De la petrolera estatal PDVSA Apresados desde el 2017 En el país caribeño Reportó un medio internacional Los seis altos funcionarios De la compañía Todos venezolanos Pero cinco de ellos Con doble nacionalidad Estadounidense Fueron arrestados En noviembre del 2017 Luego de ser convocados A una reunión En la oficina de Caracas Desde entonces El gobierno de los Estados Unidos Tanto de la administración De Donald Como la de Joe Biden Ha demandado En reiteradas ocasiones Su liberación En noviembre del 2020 El entonces secretario De estado Mike Pompeo Dijo que habiendo pasado Ya más de tres años Detenidos Y justamente en Venezuela Por esos cargos engañosos La mayor parte del tiempo En horribles condiciones carcelarias Estas seis personas Deberían ser devueltas De inmediato A los Estados Unidos Y en febrero de este año El actual líder De la diplomacia estadounidense Anthony Blinken Se comunicó con los familiares De los seis ejecutivos Y les aseguró Que haría de su liberación Una prioridad Los empresarios Han sido acusados Por el régimen De peculado doloso Lavado de dinero Y asociación Para delinquir Entre otros delitos El expresidente de Citgo José Pereira Fue sentenciado A 13 años Y 7 meses De prisión Y multado Con 2 millones De dólares Los otros cinco Ex vicepresidentes José Luis Zambrano Alirio José Zambrano Jorge Toledo Gustavo Cárdenas Y Tome Ubadel Fueron condenados A 8 años Y 10 meses De prisión Los delitos Por los que fue condenado Rumix Son peculado doloso Propio y concierto De funcionario Con contratista Así como el delito De asociación Para delinquir Informó en su momento El Tribunal Supremo De Justicia De la Autocracia De Nicolás Maduro Ringwick dijo Entonces que deberán pagar Además una multa De 2 millones De dólares Que es el equivalente Al 40% Del valor De los bienes Del objeto De delito Asimismo Los ex directivos Fueron condenados Por concierto De funcionario Con contratista Y asociación Para delinquir El Tribunal En manos Del régimen Chavista También dictaminó Que todos los condenados Están inhabilitados Para el ejército De la función Pública Y por lo tanto No podrán optar A cargos De elección Popular El 21 de noviembre Del 2017 El fiscal general De la dictadura Venezolana Tarek Saab Informó sobre La detención De esos ciudadanos Luego de que firmaran Contratos Que prometían El patrimonio nacional Y el futuro De la filial PDVSA Sin contar Con el beneplácito Del ejecutivo Nacional La autocracia Ya había excarcelado Al grupo En una ocasión En diciembre Del 2019 Pero sin embargo Tres veces después Volvieron a ser Encarcelados De manera abrupta Por las fuerzas De seguridad Fue el mismo día En que Trump Recibió en la Casa Blanca Al presidente interino Del país caribeño Juan Guaidó A quien un día antes Había invitado A su discurso Sobre el estado En la unión Del congreso Luego de desconocer La legitimidad De Maduro Como presidente De Venezuela Por las fraudulentas Elecciones Del 2018 Washington reconoció A Guaidó Como presidente Encargado Por medio De centenar De países El control De Citgo Y por último Tenemos una noticia Un tanto inquietante Carmen Meléndez Ministra de Interior Y Justicia De la autocracia Chavista En Venezuela Fue abucheada Por nombrar A Nicolás Maduro Durante la presentación De la estatua En Caracas Del beatificado Doctor José Gregorio Hernández Conocido popularmente Como el médico De los pobres Y a quien los feligreses Piden con frecuencia Que interceda Por ellos Para ser sanados La ministra La ministra Realizaba un discurso Sobre el médico Venezolano Quien nació En 1864 Y falleció En 1919 Cuando dijo Que Maduro Había ordenado La estatua Las personas Que estaban Concentradas En los alrededores De la plaza La Candelaria Silbaron y gritaron En repudio A su mención En esa jornada Esperada por décadas Por millones De venezolanos Católicos Un dato Bastante interesante Y hasta aquí Llegamos con esta emisión De noticias internacionales Si el video Te gustó Regálame un pulgar Arriba Recuerda suscribirte A este canal Y compartes información Con tus amigos Y familiares Para que estén al tanto De lo que pasa En el mundo Venezuela Y sus alrededores Hasta la próxima